Dievacua fue encontrado el poderoso martillo forjado en el corazón de una estrella moribunda ¡Mierde! Su poder no tiene para no Se use como arma para destruir o como herramienta para construir Un congelento para un rey ¡Pero mira lo que tenemos aquí! ¡El martillo! ¡Mi Junkie! ¡Vamos a ver si funciona! ¡Vamos bolito! ¡A mi mano! ¡Vamos a ver! ¡Mierda y bonito! ¡Odín! ¡Cállate el suelo! ¡Odín! ¡Cállate el suelo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a intentar otra vez! ¡Vamos a ver! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!